En este mundo, desde el día de hoy, se ha brillado en este mundo. ¿Puedes ir a una vez y a una vez? ¿Puedes ir al lado? Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a aumentar un nivel de nueva temporada, en este caso, el que estaba claro que iba a ver desde el principio, de que me dijeron, va a ver Yuri, pues estaba claro que iba a ver a Dachito Shimamura, que por amor de Dios, ¡Adachi, ya metile un buen tijeraso a Shimamura! Es que me cago en la hostia, lo estás deseando, lo estamos deseando todos, Shimamura lo va a desear después, pero es que dale, yo tijeraso al bueno. Perdón, en fin, como he dicho, vale Yuri, ya está, no hay mucho más que explicar. En fin, vamos a presentar personajes, madre mía. Verás tú. ¿Me lo traduce? ¿No me lo traduce? ¿Y usted me lo traduce? ¿Él no me lo traduce? ¿Y tú no me lo traduce? Perdón. Ah, confío en inglés, lo siento, o sea, bueno, por si acaso voy a hablar español, pero me fío más del inglés. ¿Qué quieres que te diga? Las cosas como son. Con razón era mejor fiarse del inglés. Ah, pues no, eh, ojo, que me viene igual. Ostras. ¿En serio? ¿Me viene igual? Eso sí me ha sorprendido. Bueno, en fin, Adachi. Pues eso, Adachi. Es que tampoco es que le creen muchos personajes en plan de, wow, ¿cuántos personajes? Solo son dos. O sea, solo son cinco y ya está. O sea, Shimamura, pues una chica que no le gusta nada a las clases se asalta. Las de gimnasia. Las de gimnasia, bueno. Adachi es igual. Solo que a Adachi más bien la suele pelar más bien, más hosturo. Bueno, Shimamura igual, lo mismo. No te creas, está en plan de, ¿sabes? Luego las amigas de Shimamura, que también tienen su relación de amistad, pero en este caso de infancia, al cual puede llegar a tijeraso bien duresco. Que de paso voy a ver el nombre, ya que no me sale la descripción, pues bueno, al menos me veo el nombre. ¿Qué quieres que te diga? Para eso está, ¿no? A ver... Si, ¿no? Taiko Nagafuji. Es la cuarta, vale. Akira Hino, Akira Hino, Akira Hino. Esta señorita. No, espérate. Chotomatene. Si, no sé ya. Eh, bueno, Kiragino. Pues, una Loli sin comprensión y que tiene miedo al principio de Adachi, pero después le coge cariño. La siguiente, la amiga de mi infancia de Akira. Taeko Nagafuji. ¿Taeko? 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 ¿Really? ¡Taeko! La única de este anime de Yuri que tiene trama. La única, ¿vale? La única que conste. Dice... Ay, no, los chicos se fijan mucho en el aso país. No, 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 no. Bueno, sí. Bueno, es tímida, es súper lista y todo. Y ya tiene un gran aprecio de su amiga de mi infancia. Que hasta en el capítulo anterior le dio un beso en la frente porque decía... Ay, estas cosas debíamos hacerlas antes. ¿Por qué no ahora? Guiño, guiño. ¿Tarumi? ¿En serio? Bueno... Eh... La cosa espacial que tiene el... Que es el marciano. Que no sabemos quién es, pero después sabemos quién es. Porque supuestamente no podía mostrar su cara porque tenía que adaptarla todavía. O reformarla, no sé qué mierdas nos dicen. Y al final, pues, se convierte en humano porque... Sí, porque puede. En fin. Y se convierte en una loli. Súper linda, brillante. Que hacen kira, kira. Porque dice... Ah, no. Es que pensaba que los humanos llevan este traje. Así no pasaría desapercibido. No. Más bien llamas mazo la atención. Pero bueno. Cosas de... 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 De los marcianos. Yo qué sé. Lo mismo yo me voy a un planeta marciano y... Me he visto como un marciano y en verdad van... Como un ropa normal. ¿Qué quieres que te diga? Pues no sabrá. A ver, la historia... Bueno, vamos a verlo en la intro antes. Adachi y yo somos amigas. Eh... Que nos encontramos en el segundo piso del gimnasio. Era la estancia adecuada para mí. Que piensa... Que socializar es básicamente una molestia. Porque no hago ping pong juntos. Por cierto, me gustó el vídeo de Aserios, de Ito Miku y de... Y de... ¿Cómo se llama? Y de... Ah... Mierda, se me olvidó. Akari? Akari era? Sí. Akari. Me gustó. Sin embargo, la aparición de Adachi se extraña. Recientemente era como un gato que no estaba interesado en la gente, pero... Siento que se está volviendo más como un perro. Me pregunto si... Le hice algo a Adachi. Tal su relación es una charla que cambiará poco a poco. Oh... Claro, o sea, es lo que dice Shimamura. Que Adachi es como una nekita... Que tiene miedo a los humanos. Sí, una nekita callejera que se asusta a los humanos. Pero... Con el tiempo le vas dando cariñitos y tal. Y se va confiando más. Se va acercando. Y eso por eso dice que se convierte en un perro. Más bueno. Sería como un gato domesticado. Barra perra. Pero perro ya no sé. Más bien como un gato domesticado. Pero bueno. En el primer capítulo pues se nos presentan. Aquí las personas casi todo. Interesante la verdad. Más no poder. Pues decían jugar ping pong en clases. ¿Por qué? Porque sí. Porque puede. De hecho a veces hay una besa de ping pong. Pues dice. Vamos a jugar. Es divertido. En fin. El segundo capítulo fue a pesca. Que presenta al marxianito. Cumbiandero. No mentira. ¿No es? Pero bueno. Se sienten las rodillas de Adachi y todo. Y nada. Empiezan sus cositas. Su salseo. Y se enfada. Bueno. Le ven en el local donde trabaja. Y dice. Oh. Y bueno. Nada. Y el tercer capítulo. Creo que era el segundo paso. Pero bueno. Se atende porque se enfada y todo. Tienen con los otros. Les vemos que. Quedan para. En su casa. De Shimamura. Y dice. Pues siéntate en mis rodillas. ¿No? Es como hace mi hermana. Dice Shimamura. Y Adachi está en plan de. Oh. Pero bueno. Al final. Pues se sienta y todo. Adachi le quiere dar un beso. Shimamura no entiende. Y sale corriendo. Porque Adachi. Y. Casi lo hace. Se va corriendo. Se va. Luego llega a la hermana. Que es súper tímida. Que ya. La vemos en el capítulo 2. Pero. Dice. Qué raro esto amiga. Se va corriendo. Se sienta y todo. Dice. Vamos a jugar un jugón hecha. Y de tan raro. Es que una chica se siente. Encima. De otra. O sea. Como estaba ahí. Y. Pues. No sé. No soy chica. No sé. ¿Eh? En fin. Eh. Bueno. Adachi. No va a clase. Supuestamente. Porque está enferma. Supuestamente. Pero bueno. Eh. No va a clase. Es que está mala. Luego. Shimamura va a su casa. Va a decidir que tal estaba. Dice que se encontró mejor. Se iba a trabajar. Y bla bla bla. En fin. Ya le quiere meter tal tijeraso. Que no se lo quiere ni ella. Bueno. Aquí se nos presenta al marxianito. Que ya. Quita su casco. Como dije. Y se convierte en una niña loli. Y. Y. Creo que va a ser un capítulo. Bueno. Y la cita esa que iban a tener. Bueno. Que tuvieron. No sé cómo acabó. Pero en fin. Capítulo número 4. Y lo de la amiga de la infancia de la otra. Que besó. Que la besó en las frentes. En fin. Capítulo número 4. Colegiala. Vacaciones. What? Mi madre me llevó al gimnasio porque tenía una entrada de prueba. Traté de hacer todo lo posible por el corredor de la habitación. Pero evacué a la piscina porque escuché una pequeña palabra. Había un hermano rubio que estaba mirando a la chica de la clase de nutrición. Mientras tiraba salí de la piscina y me dirigí a la sauna. Pero algo fue atrapado por una tía que pasó por el camino. No creo haberlo visto. Pensé un poco y me di cuenta. Oh, sí. Uuuu. Bueno. La niña y Adachi. Que supuestamente ya todos han expresado su amor por Shimamura. Clase de nutrición. Estamos viendo las clases de nutrición. Adachi Shimamura y otra chica. Adachi son las piernas. Perdón. Shimamura son las piernas de Adachi. Uuuu. Ya. Hace una cosa ahí abajo. Adachi Mamura. Háselo. Estas son las piernas. Háselo. Joder. Que os conste que los dos capítulos de Yuri van a ser así. Que os conste, eh. En fin. Joder. Vamos a ver el avance. Adashimapedia. Bowling. ¡Yosha! ¡Strike! ¡Yeeey! ¿Te high-touches? Ocasico. Sí. ¡Yosha! ¡Strike! ¡Ooo! ¡Macené! ¡Coya! ¡Core da ne! ¡Core da na! Vale. Están hablando las cuatro chicas. Tampoco es que hayan hablado más. ¿Sabes? Supongo que es que haya más chicas. Bueno. El capítulo siguiente se va a llamar chicas de preparatoria de vacaciones. Adashimapedia. ¡Bolos! Espérate. ¿Está el audio? Esa es mi pregunta. Vale. Está el audio. O sea que no lo había vuelto a poner. Bueno. Vemos a Shimamura en el gimnasio. ¡Bien! ¡Strike! ¡Shima! ¿Adashimapedia? ¿Un cambio de pelo? ¿What? No sé quién era. ¡Bien! ¡Strike! ¡Viva! Puede ser o la madre de Adashimapedia o la hermana de Adashimapedia. Interesante. Espera. ¿Por qué llevamos los cinco? Los cinco, perdón. O sea. El gimnasio. Adashimapedia. Nerviosa. Sonrojada. Con Shimamura. ¡Uuuuuh! ¡Ya está! ¡Le ha puesto la pose de la! ¡Ya la! Le ha puesto la posición de la! La misión. ¡El gimnasio! ¡No! ¡Un strike! ¡Oh! ¡Un strike! ¡Un strike! Pero bueno, vale Esto es, lo es No sé, está bien Que también con el capítulo de la cita Eran jugando los bolos y compitieron El marcianito Y a Dachi compitieron por el amor De Shimamura Así que, ok En fin, así pues nada más, yo aquí lo dejo Vamos a seguir, obviamente A Dachi y a Shimamura está claro que lo vamos a seguir Estaba claro, no lo dije, estaba claro Cuando me dijeron eso, pero bueno Así que nada más, yo aquí lo dejo Que se dé un buen tijeraso a Dachi en este capítulo con Shimamura Hasta la próxima